¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentas este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, abre este show pugilístico aquí en Luis Guichón. Con este combate a 6 asaltos peso, super ligero boxean en la esquina azul. Perteneciente a la localidad de Picún, Leufú, pero habita en la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén. Presenta un récord PAP de dos peleas ganadas por puntos, con cinco derrotas y sin empates en su haber. Registró en la báscula, 63 kilos, 450 gramos, 6, 3, 450. Aquí está el combativo representante boxístico patagónico, Franco Facundo Huanca. Y su oponente en la esquina roja, pertenciente al reconocido barrio Santa Marta, en Tristán Suárez en el partido de seis en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord PAP de tres peleas ganadas, dos de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en el pesaje oficial, 63 kilos, 150, 6, 350. Aquí presento al formidable camionero de la zona sur, Alan Ezequiel Dutra. Primer round. Para abrir la noche un invicto. Velada que va a tener a más de uno en esa condición. Cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brindenos un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. Segundo, ya fuera. Primer round. 3-0-0 con dos nocauts. Alan Dutra vestido de rojo, 2-5-0. Bueno. Con dos nocauts negativos para Juanque. Un buen cross. Primer round. Y ya quiere posicionarse en el centro del ring Dutra. Un buen boleado. Que es el boxeador, a ver. Viene a ganar por nocaut técnico en la cuarta vuelta. Buen combate. El ingeniero Maswich a Gonzalo Gutiérrez en febrero de esta temporada. Opta por moverse, Juanque. Que viene de perder por nocaut 4 en Cañuelas. Frente a Kevin Acuña. Hoy encuadrado en súper ligero Dutra. Una categoría que la Argentina tiene a Jeremías Ponce como abanderado. Retador obligatorio por la FIB. Condición que buscará Gustavo Olemos en el Luna Park. Alejo. Atención que metió el ring Dutra. Derecho recta, Dutra. Alejo. La recibió plena, Juanque. De ratos quedan paralelos, sin guardia. Buena mano. Y se expone demasiado, Silvana. Otra vez soltando Dutra. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. No se desespera el invicto. Conecta muy bien con la mano izquierda. Tiene precisión y fortaleza. No la usa para toquetear. Domina el combate. Y luce paciente, por lo pronto. Buena derecha de Dutra. Después metía el gancho abajo. A ver si sale de ahí, Juanque. Otra derecha a su fondo de Dutra. La acomoda, un cuerpo. Se quiere plantar el indio. Quiere meter en contra. A ver si encuentra una buena derecha allí. Para mostrarse en combate, pero cruzó bien la izquierda a Dutra. Atención que le ha aflojado las piernas a Juanque. La sintió Alan, le dicen, de la esquina. Y es verdad. Buena guardia. Están las últimas cinco peleas que realizó Juanque. De hecho, cuando nombré su récord dije 2-5-0. Bueno, las últimas cinco fueron las derrotas. Y lo sabe Dutra. Excelente upper. Toca el cuerpo, Juanque. Gancho de izquierda. Falla con derecha. Es más corto. Gancho de derecha. Luce menos fuerte, Juanque. Otra vez contra la esquina. Ahí le gusta tenerlo a Dutra. El que mide con la izquierda. Pero nos suelta a la derecha. Ahí sí mete el cruz. Yab, Yab. De Juanque. Tocando el cuerpo de Dutra. Un buen round. Es rebelde el indio, Ragaza. Es una buena condición. No alcanza con ser rebelde. Muy bien. Excelente. 10 segundos. Me gusta mucho la izquierda de Dutra. En el escape, Juanque. En la persecución de Dutra. Cuando suena la campana. Segundo round. 9 para Juanque. Punto entero. Bueno. Casi más que un punto entero. Por la gran superioridad. Y dominio de Alan Dutra. Bueno. Sobre Franco Juanque. En este primer asalto. Un buen boleado. La diferencia técnica es abismal. Metió buen gancho allí Dutra. En el amanecer del segundo se planta Juanque. Suelta a la izquierda. Potente Dutra. Ha optado por moverse de lado a lado, Juanque. No queriendo ser un blanco fijo. Pero se planta muy poco. Muy bueno. Veremos cuál es el plan del Neuquino. Muy bueno. Achicando Dutra. Calibrando con la izquierda. Buscando con la derecha. Atención que cruzó bien, Juanque. Sorprende con el cruzado de izquierda al Indio. Le faltó potencia. Pero metió la mano el round. Parejo. Quiere decir presente en el combate. El pibe de Neuquén. Digo pibe. Tiene 27 años. Es un pibe. Que reside en Zapala. Cruz de izquierda. Más pibe que yo seguramente. Quién pudiera. Atención que otra vez cruzó bien la izquierda. Juanque. Hasta ahora Dutra enfrentó a todos los debutantes. Hoy es la primera vez que se mide con un boxeador. Con una pelea. Buen Zap. De Juanque. Por adentro. Estaba bien parado respecto a la distancia. Muy abierto Dutra. A veces se excede con la confianza. Propone el Zap. Dutra va con 1-2. Cruz a la izquierda. Chia con el gancho. Mete la perra. Le dije que me gusta la izquierda. Buena guardia. De sus formas. Como jab. Como directo. Como cross. Como uppercut. Como gancho. Buen ram. La nomenclatura que quiera. Excelente. Atención. Pero tu buena mano a Vasco. El Indio. Pero lo emparejó Dutra con esa ráfaga. Gancho de izquierda. Parece que haciendo menos logra más que Juanque haciendo mucho. La clave es quien hace mejor la tarea. Se haga zapa. Juanque. Cruz a la izquierda. Otra vez. Llegaron los dos. Pareció más fin de Dutra. Busca el cuerpo Juanque. Trabajando con los ganchos. Va con el napper. Esa ha ganido el Indio Silvana. Áspero. Rebelde. Muy bien. 10 segundos. A ver si acelera Dutra en una vuelta parejita. Excelente. A ver quién se queda con la última. Derecho arriba de Juanque. Toca y sale. Toca y sale. El de blanco. Campana. Tercer round. Comenzó. La verdad no la entiendo. Usted pensó que iba por el puntaje. Bueno. Para mí usted siempre es cierto. Un buen cross. Ya lo sabe. Muy bien. Buena peca. Tercer round. Manda el posicional Dutra ahora. Quiere salir del fuego el Nukino. Bien. Que igualmente enfrentó a Bravo Silvana Mirko Cuello por ejemplo. También a Kevin Acuña. No le han puesto sencillo el camino a Juanque. Quema abajo Dutra. Ajá. Pero es una buena prueba para el Invicto. Un boxador escurridizo. Muy bueno. Muy bueno. Quiere el cuerpo Juanque. Cruza la derecha Dutra. Allí en el cuerpo a cuerpo. Parejo. 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 Cruza la izquierda Dutra. ¡Bes! Qué buena mano. Retrocede Juanque. Elige los momentos para cruzarse el de blanco. ¡Bes! 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 Quiere trabajar con los cruzados ahora Dutra. Dormina el combate. Tocando con el gancho Juanque. Cruzando la izquierda. Otro gancho pero responde rápido con el cruzado de derecha Dutra. Qué hermoso. Muy bien. Pleno la pera. Excelente. No tuvo tanto recorrido. Toma la iniciativa Dutra. Ahí tocó con el ascendente. A ver qué hace Juanque para salir de aquí. Una zona perdurosa para el buena derecha de Dutra. Tiene con el cross. Trabaja con la cintura Dutra. Trabaja con la cintura Juanque pero está complicado el indio que quiere con la izquierda. Tiene mucha puntería Alan Dutra. Excelente. Está concentrado. Ojos bien abiertos. Mira, observa dónde lanzaron. Gancho de izquierda. Y mira lo que viene también. ¿Cuántas perdió por locaut Juanque? Gancho de derecha. Dos. Y la última sobre todo. Ese ya va a recibirlo. Gancho de izquierda Dutra. Mete la derecha. Sale Juanque. Parece que lo están quebrando pero responde con el cruzado a fondo. El de blanco que está mentalmente en pelea pero... Está vino un buen combate. Otra vez a por la mano boleada. Juanque. A la vez se metió buena derecha Dutra. Firme, sólida pero está ahí el indio aguantando de pie. Es buena la pelea Silvana. Me gusta el duelo. A mí también. Comenzamos la noche entretenida. Excelente. Todo lo más boxeo promocional previamente. Sí. Se planta Juanque. Linda izquierda para meter la última foto. Cuarto round. Cuenta número cuatro. Comenzó. Box. Cuarto round. Bueno. Un buen trozo. Muy bien Juanque. Ha estado de la altura. Buena pesca. Pero Dutra se muestra más sólido. Se planta el zurdo Juanque. Volve a diestro. Otra vez. Buen jab de Dutra. Es la mejor mano que tiene Silvana. Buen combate. A mí me gusta cómo ejecuta con la izquierda en su diversidad. No solamente con el jab o el recto. Otra vez. Jab, jab. Firme va con la derecha. Atención cruzó. Linda izquierda Dutra. La aguanta Juanque. Se la va a jugar el indio. Va a terminar cruzándose. Suelta el juego. Suelta el juego. Se pierde Basel en Zuley. Pero lo está quebrando Dutra. Lo espera Juanque. Trabajando con su indio. Linda mancha abajo. Y Karrilovich entiende que hubo caída. Cuatro. Cinco. Dos. Siete. Ocho. Camina. Camina. Qué buena mano. Puff. Da el pase de Katalinich pero lo tiene Dutra. En este round lo quebró a Juanque. Cross de izquierda. Vamos a ver si el indio tiene una última bala en la recámara. Cruza a la izquierda. Cruza a la derecha. Dutra. Genial. Trabajando cuerpo. Está llegando con manos sólidas el invicto. Es muy bueno este chico. Que me escuche el productor. Bruno Faresse porque hay que seguirlo de cerca. Muy bien. A Thiago. Anótenlo. Excelente. Cabeza arriba. Alguna vez dije eso del avión Gauter. En su primera pelea. Ajá. El maestro Julio Ernesto Vila diría incomprobable. Pero yo le creo. ¿Qué quiere que le diga? Una guardia. Usted nunca miente. No. Cabeza arriba. Solo cuando no dice la verdad. Ascendente. Tros de derecha. Dutra. Se planta más que. Que metió a la izquierda. Excelente Apercar. Trabajando con el gancho el indio. Que no se le signa. Buen Aper. Cayó el buscar atención. Pero la Apercar fue Silvana. Algo de derecha. Tiene precisión. Domina. Con el calibre. Selecciona. Hacia dónde lanzar. ¿Qué hizo? Fue muy buena la mano. Y si el bucal no caiga. ¿Quién le dice? Un buen bravo. Va con la derecha. Quiere con la izquierda. Al ultra. Se planta con uno o dos. Wanke. Pero mete mejor el cruzado. El de negro. Muy bien. Ha encontrado un corajudo enfrente. Wow. Le hace bien esto a su carrera. Excelente. Lo espera Wanke. Va con Aper. Tienesos golpes el indio. Que obligan a no descartarlo todavía de la pelea. Cuando le queda menos 10 segundos. Cruz a la izquierda Dutra. Va con derecha. Buena mano respondiendo. De Wanke. Otra vez. La izquierda responde con Dutra. Otra vez. Quinto round. Pelea linda, entretenida. Comenzó. Nuevas caras, jóvenes. Bueno. Proyectos, talentos. Un buen cross. Prospectos. Quinta vuelta a usted. Un buen cross. Quinto round y salió a definir. Dutra. A presionar. Un buen boleado. ¿Cuántos nocaus tiene Dutra? Ya me dijo, pero me olvidé. Sí. Tiene una memoria un poco selectiva. Dos tiene. ¿En tres? Sí. Y va por el tercero. Dutra acusando a la derecha. Se quiere plantar Wanke, pero es todo. Suelto dos. Suelto dos. Muy bueno. Vaya con el cross. Y Wanke necesita una victoria. Hace cinco peleas que no escucha. Lador. Parejo. Sí. Son rachas feas. Difíciles de romper a veces. Qué buena mano. Lo está libre con la izquierda. Dutra con la derecha. Dutra. Me parece que se ajusta el ascendente. Dutra. Cross de izquierda. Puede sacarlo Wanke que se agazapa demasiado. Y va con el nape. Cruza la derecha. Se planta en la ruleta Wanke. Sí. Prácticamente se regala por momentos. Suelto dos. Suelto dos. Cabeza arriba. Fox. Claro. Muy bien. Shab, 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 shab. Dutra. Excelente. Cruza la derecha. Atención que lo aflojó a Wanke. Tiene que estar atento Katalinich porque el indio está depende de un hilo. Buena guardia. Lo acomoda con la izquierda y sale Dutra. Buena entrada. Este es un buen probador, Silvana. Hablamos de Wanke. Excelente, ¿eh? Un duro. Sí. Vente a la izquierda. Vente a la derecha. Vente a la derecha. Fondo a Dutra. Responde a Wanke. La ha dicho en la derecha. Llega mejor. Y además uno que ahorita. Es que es un sinónimo, por no decir, la definición de probador. Derecha a Dutra. Lo aguanta Wanke. Trabajando con cintura, metiendo visteo, probando con el upper. El famoso obrero del ring. Está viendo un buen combate. Un buen ramo. Para que haya campeones, Silvana tiene que haber probadores. Esto es así. Buscando el cuerpo. Ahora Wanke. Va con el ascendente. Toca, 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 toca con la izquierda Dutra. Se toma un respiro y va con derecha a fondo. Excelente. Se cruza Wanke. Va con la izquierda. Está exhausto, pero entero desde lo espiritual el indio cuando suena la campana. Sexto round. Se percibe que tiene manos picantes. ¿Dónde es eso? Te saludo. Así que, bienvenido a la pantalla de Tayser Sports. Sexta vuelta. Último round. Creo que no me dijo cuántos knockouts de favor tiene Wanke. ¿Puede ser? No tiene ninguno. Ah. Un buen bollado. Tienen dos victorias. Sería... Sus dos primeras peleas las ganó. Después, perdió cinco al hilo. Buen combate. Sino que ahora sería la sorpresa de su vida deportiva incluso. Vamos a ver qué tiene, si se la juega Wanke. Es ahora, eh. Se le va el tren. Se toma su tiempo Dutra. No salió a lo loco. Muy bueno. Llega con la derecha Wanke. Muy bueno. Sí, se la va a jugar el Indio. Definitivamente. Parejo. Lo persigue Dutra. Se la juega el cuerpo Wanke. Qué buena mano. A ver si cambia el ritmo. Linda derecha Dutra. Se planta Wanke. Busca el cuerpo. Cross derecha. Merece terminar de pie el Indio, pero... El boxeo no perdona. Silvana va con el gancho Dutra. Sale tirando Wanke. Va a terminar de pie. Entiendo que sí. Domina el combate. Tres a la izquierda Wanke. Es muy difícil hablar de merecimientos. Eso no existe en el deporte. Contra los ojos, contra los ojos. No lo palanqué. Excelente. Tira, tira, tira Wanke. Buscando el milagro. Buscando el batacazo. Buscando la sorpresa de la noche. Busca con el gancho. Wanke sale Dutra. Con lo suyo el Indio. Intenta comprometerlo. Está exhausto también. Ha recibido mucho castigo abajo Wanke. Por todos lados distribuyó bien el castigo. Excelente. Recordemos en la cuarta vuelta. Tuvo una cuenta de protección. Wanke. Rodilla en la lona. Mal parado también está. Tira Wanke. Responde Dutra. Buena de Dutra. Que cruza la derecha. Malas decisiones para Wanke. Exponer así su humanidad. Tapadito tiene que ir. Ya estamos llegando al final de la pelea. Suelta los dos, suelta los dos. De una buena pelea Silvana para abrir la noche aquí. Sí. Hasta riesgo está contendo. Milo, como mira, sonriendo el duelo. Derecha boleada de Wanke cuando quedan 10 segundos. Se va al combate. Se va a jugar el Indio. Cruzó arriba. Llegó abajo Dutra. Va con la derecha. Tiene el invicto. Cruza a la izquierda. Se la juega Wanke. Cuando suena la campana. Hicieron los seis alas de Ezequiel Dutra. Franco, Facundo, Wanke. Un invicto que cumplió. Y un probador que merece honor. El Gavilán González. Brian Chávez perdió por knockout técnico seis. Con Abbas Barau en Berlín. Dura derrota. Sí. Porque venía bien Brian. Un paso atrás, pero a seguir. Y aquí lo mejor, Silvana. Bueno, repasamos lo mejor de la pelea. Segundo asalto. Se acusaban los dos, pero siempre llegaba primero y mejor Dutra. Repito, la mano izquierda es hermosa. No importa el ángulo, cómo mueve ese hombro. Es dura, tiene precisión. Busca al rival. Ojos bien abiertos. Y aquí iba a llegar un momento en donde iba a trastabillar. Wanke mal parado. Iba a recibir un golpe. Ahora, entre las cuerdas, a la lona y Katalinich. Le realiza la cuenta de protección. Podría haber pasado también. No está mal. Porque el golpe existió, claramente. Ahí lo vemos una vez más. Casi que lo agarra entre las cuerdas. Apercate derecha, abocará el piso. Quinta vuelta. Manejaba Wanke los cruzados, pero... Séptimo round. Dutra por dentro. Y el último giro. Para cerrar una presentación fabulosa. Respecto a nuestro concepto, gran noche para Alan Dutra. Bien, amigos de Boxeo de Primera. Tras seis vueltas de combate, los jueces calificaron de la siguiente manera. Uno de ellos, Carlos Asinaro, puntuó 60 a 53. Por su parte, Jesuán Leticia marcó 59, 54. Y Jorge Basile dio la pelea 60 a 53. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime de Tristán Suárez. En el partido de seis a en el Gran Buenos Aires, el invicto camionero del barrio Santa Marta, Alan Ezequiel Dutra. Merecido el triunfo para Alan Dutra. 3-0, ya no. 4-0. El nuevo número, el nuevo récord. Y otro paso más en una carrera que inicia y promete. ¡Gracias!